Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes del adulto, la telemedicina para ahorrar en los costos de la diabetes. Una solución permite a los diabéticos controlar sus valores y evitar las visitas periódicas con el médico. En España, entre el 5 y el 10% de la población sufre diabetes, según datos del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Se estima que por cada persona con diabetes conocida existe otra no diagnosticada, Una enfermedad crónica que si no se controla puede causar graves patologías. Y una afección que puede controlarse gracias a la telemedicina. Un glucómetro digital que se conecta a un ordenador y una aplicación en la que se pueden descargar los datos conectándose directamente con el médico. Así puede llegar a ahorrarse entre tiempo y dinero empleado en consultas periódicas, hasta el 50% al sistema sanitario. Según los cálculos, se estima una reducción de hasta el 83% de consultas programadas al especialista, rutinarias, e incrementa la rapidez de las tomas de decisiones del médico hasta un 60%. Cada vez hay enfermedades crónicas y cada vez más gente afectada por ellas. Teniendo en cuenta que tendrán un control continuo, cualquier cosa que ahorre costo es interesante para el sistema sanitario. Se beneficia el usuario porque está más motivado para seguir un tratamiento cuando más cerca se sienta al profesional. Y se beneficia el sistema porque ahorra costos. Afirma Cinta González, especialista de endocrinología en el hospital de Santa Creu y San Pau de Barcelona y Ciber BBN. Y coordinadora del grupo de trabajo de nuevas tecnologías de la Sociedad Española de Diabetes. Este sistema es lo más parecido a llevar una vida normal. La máquina te dice la cantidad de insulina que debes pincharte según los valores de comida que hayas introducido a la medición C de glucosa y los parámetros que le haya indicado tu médico. Y no la puedes engañar, como puedes caer apuntando tus medidas de glucosa a mano y vas al médico después para que no te pillen. Afirma Carlos Ruiz, enfermero de diabetes y uno de los primeros pacientes que usan el sistema. Se conecta vía telemática y puede chatear y mandarse mensaje con su médico. En el caso de la diabetes, gracias a estos sistemas podemos llegar a saber qué comidas perjudican al control de la diabetes. Según la información que nos da el sistema, afirma Serafín Murillo, nutricionista y miembro de la investigación biomédica en red de diabetes y enfermedades metabólicas asociadas. CiberDEM. Al menos 200 especialistas en diabetes en España usan este sistema, creado con una empresa con sede en nuestro país. Ciclismo por la diabetes. Barcelona ha recibido al pelotón ciclista de M Health Grand Tour. Un grupo de 70 deportistas con diabetes que han completado los 2100 kilómetros que separa Bruselas de la ciudad con apenas 13 días. Este complejo reto, ideado por la Asociación Operadores Móviles GSMA y la Internacional Diabetes Federación IDF, nació con el objetivo de mostrar la utilidad de las nuevas tecnologías en el tratamiento y control de enfermedades crónicas como la diabetes y concienciar a la población acerca de la enfermedad. Mientras el pelotón rodaba kilómetros, desde Barcelona un equipo médico formado por la doctora Cintia González y Serafín Murillo han ido controlando el estado de salud de los corredores de uno de los equipos participantes de TAM Blut Glucose, gracias a la telemedicina. A lo largo de las cuatro etapas del Tour, el equipo TAM Blut Glucose ha lidiado con desniveles que en ocasiones superaban los 3000 metros, jornadas de extremo calor y también lluvia y viento, eternas jornadas sobre la bicicleta y fatiga muscular continua. En definitiva, han superado sus límites y no se han dejado amedrentar por la diabetes. Tal y como explica el líder del equipo, Paul Buchanan, esperamos que la experiencia compartida de los corredores de nuestro equipo ayude a educar, promover y animar a otros miembros de la cantidad diabética a proponerse lograr sus objetivos deportivos y metas. Si nosotros lo podemos hacer, cualquiera lo puede hacer. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.